hola bienvenidos a mi cocina y mucho más hoy prepararemos unos postres de galleta oreo en vasitos que son ideales para las mesas de postre para cualquier fiesta o reunión que tengas o incluso para vender también quedan deliciosos y llevan solamente cuatro ingredientes las galletas oreo 100 gramos de queso crema que es la mitad de la barra mucha gente le conoce como queso philadelphia media taza de azúcar glas dos tazas de heavy whipping cream o crema para batir pasitos de plástico transparentes de preferencia como esto y son todos los ingredientes empezaremos preparando la crema para el postre y me gusta mucho siempre poner el recipiente donde voy a batir el congelador como éste si ve se ve como un poco diferente porque está congelado y da mejores resultados porque la crema queda mejor partí en pedazos el queso crema y lo vamos a poner aquí junto con la media taza de azúcar glas y empezaremos a batir hasta que quede una crema suave después de batir por un par de minutos el queso está cremado estoy cambiando el aspa por esta de globo agregaremos la crema para batir son dos tazas la lista de todos los ingredientes te la dejo aquí abajo en la descripción del vídeo los primeros dos minutos empezaremos batiendo a una velocidad baja y el resto del tiempo lo vas a hacer a una velocidad alta en cuanto veas que la crema ya está formando estos picos quiere decir que está lista mira ya está bien firme por aquí tengo una manga pastelera y voy a vaciar la crema aquí pero si tú no tienes puedes hacerlo con una bolsa ziplot y le haces un orificio y con eso es suficiente para que podamos llenar los vacíos el siguiente paso es muy sencillo puse en una bolsa ziplot algunas de las galletas orio y lo que vamos a hacer es simplemente triturarlas ahora empezaremos a montar el postre vamos a poner una capa de crema ahora si agregamos galletas orio esas se las vas a ir poniendo a tu gusto que delicia de postre y ves que es bien fácil lo puedes ir acomodando y ahora pondremos la otra capa de crema puedes acomodarlo si quieres como para equilibrar lo agregamos la otra capa de galletas ahora si ponemos la última capa de crema qué bonito se ve nuestro postre ahora lo que vamos a hacer es colocarle por aquí y también le quiero espolvorear un poco de galleta qué riquísimo qué delicia qué bonito se ve voy a presentar dos opciones esta es la primera y tú decidirás cuál te gusta más para esta segunda opción voy a poner más galleta porque se me terminó en la bolsa ziplot para triturar la y aquí si le quité la crema mira en la otra no tú decides qué opción quieres le dejas el relleno cremoso o se lo quitas para esta la voy a hacer simplemente así la crema que nos sobró o la restante que tengas le vas a agregar toda esta galleta y mira va a quedar también muy bueno solamente revuelves colocas en la manga pastelera o en la bolsa ziplot con la que tú estés trabajando o simplemente lo agregas con la cuchara ya es como tú te acomodes haremos lo mismo y vamos a empezar a poner la crema y le vamos a poner su capa de más galleta qué delicia verdad antes de que los vayas a comer los podrías poner en el refrigerador para que enfríen más ponemos ya la última capa de crema así quedan los dos estilos tú vas a elegir cuál prefieres así que a ti te toca escoger en esta ocasión voy a probar este buenísimo muy rico espero que te guste déjame tus comentarios cualquier pregunta no olvides de suscribirte al canal compartir este vídeo si te gusta y estamos aquí en mi cocina y mucho más de no olvides de suscribirte al canal ¡Gracias!